Somos RCR, Red de Comunicación Regional, en unos instantes vamos a conversar con el doctor Luis Solari de la Fuente. No requiere mayor presentación, es presidente del Consejo de Ministros, es ministro de Salud, asesor en temas de salud del doctor Hernando de Soto. Qué gusto saludarlo, doctor Luis Solari, siempre es un gusto conversar con usted. Presidente. Igualmente, y mi saludo a todos los seguidores de la RCR en todas las plataformas. Gracias, señor Hernández por la invitación. Gracias. Coméntenos un poco, hace dos días el movimiento, el partido Progresemos, anunció que se adhiere a la posible candidatura presidencial de Hernando de Soto. ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es así? ¿El partido Progresemos se está adhiriendo a la posibilidad de la candidatura presidencial de Hernando de Soto para el 2026? Así es, y como mencionó el presidente del partido Progresemos, Paul Hyman, y se adhiere también al proyecto de Hernando de Soto de constituir una alianza partidaria de partidos nuevos, preferentemente para las elecciones del 2026, o si hay elecciones adelantadas, adelantadas. A ver, entonces ahora usted me va a comentar, me va a dar la primicia con seguridad, ¿cómo marcha esta alianza parlamentaria de partidos nuevos? No es una alianza parlamentaria, es una alianza política por el bien del país. Una alianza política, claro, vale la aclaración, vale la aclaración. Necesitamos unir fuerzas para poder finalmente estar en el lugar para poder arreglar nuestro país. Además, toda la gente mira mal a estos treinta y tantos partidos que van a estar en las elecciones, pero eso demuestra que hay en este momento una gran preocupación en la ciudadanía, y gente que está decidida a renunciar a lo suyo y meterse en la vida pública y en la política para arreglar estas cuestiones que parece que no tuvieran arreglo, la nena infantil, la delincuencia, que la gente ha tenido que reducir sus raciones, los papás comen una vez para que los hijos coman dos. Entonces, todas estas cuestiones que dicen que estamos en un desgobierno total, imagínese un ministro que dice que es una cuestión cultural la violación de niñas, y la presidenta lo deja ahí en vez de mandarlo a su casa por torpe, esa fiesta que ustedes no pueden seguir más adelante en el Perú, un país con una injusticia hacia los sectores rurales que tienen 200 años exactamente, necesita de gente de corazón limpio para avanzar y cambiar todo esto. Doctor Solari, cuando usted señala que se está listando una plataforma para las elecciones de 2026, sobre todo, poniéndole énfasis en partidos nuevos, ¿eso significa que los partidos tradicionales no van a ser tomados en consideración en esta plataforma? No, en las conversaciones que tiene el doctor de Soto, él conversa con mucha gente, muchas organizaciones, pero obviamente no se trata tampoco de tener 20 organizaciones, porque eso significa aumentar la valla electoral desproporcionadamente, sería pues un error, serán pocos miembros de esta alianza, pero con la certeza que no se van a aplicar métodos antiguos en el Perú, sino métodos nuevos. ¿Y cómo marcha justamente este trabajo en el interior del país? Porque es importante conocer, y una de las críticas, usted ha sido hombre de Estado, conoce de cerca el manejo del Estado, y siempre se ha criticado el centralismo limeño. ¿Cómo se está trabajando con esa mirada país ya? Bueno, yo soy el partero de la descentralización, no soy parte del equipo de salud del doctor de Soto, y yo soy parte del equipo político del doctor de Soto. Entonces, ¿me va a contar cómo están trabajando? Obviamente, obviamente, vamos a ir a una descentralización verdadera, que eso, para que eso suceda en cualquier país, tiene que haber descentralización económica. No puede ser posible que nosotros tengamos el mayor número de unidades productivas peruanas fuera de los beneficios del comercio exterior, y eso significa unir a los productores rurales del Perú para que puedan sacar sus productos a través de consorcios. No solo eso, uno tiene que consorciar, tiene que dar financiamiento, tiene que crear mercados, y tiene que garantizar, por supuesto, que si hay una helada o cualquier otra contingencia que perjudique la llegada del producto, que eso esté asegurado, de tal forma que el seguro pague y nadie pierde. Entonces, esta metodología totalmente distinta a lo que se ha venido haciendo, es un camino para tener una descentralización económica. La descentralización económica es la que hace que se redistribuya el presupuesto, que se redistribuya la población en el territorio nacional, y no lo que hemos tenido, que es una descentralización puramente administrativa, nada más. Hola, doctor Solari, hay una suerte de estigma contra los políticos. No todos los políticos son malos, en realidad. Yo reconozco que hay gente que hace un trabajo político excepcional, con una vocación de servicios. Son pocos, pero los hay. En esta plataforma que se está integrando a nivel nacional, a nivel descentralizado, ¿qué es lo que se exige como principio básico? Mire, la fecha límite para presentar alianzas para las elecciones del 2026 es en julio del año 2025. O sea, tenemos un año por delante para formar las alianzas necesarias para llegar a la ubicación de la presidencia y desde ahí poder ordenar nuestro país. O sea, no es que mañana, pasado tras pasado, vamos a presentar ahí un bloque de 10, 5, 4, 3, 2 gladiadores. No. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es conversando con las organizaciones, creando plataforma común, hay que hacer entendimiento. O sea, y dejar, pues, de que, como he visto hoy día, ¿no? He visto a dos congresistas que están en el Parlamento, en este Parlamento de Vendevotos, ¿no? De Mochazueldo. He visto que dos congresistas con los cuales hay una cordialidad, por lo menos personal en mi caso, y que de repente comienzan a maletear, pero a la mala, ¿no? Obviamente. A ellos no les gusta que rompan sus negocios, ¿no? Entonces... Está chocando con los business. Así vemos, pues. Por eso le digo, no hay nada más difícil en la Tierra que los políticos se entiendan. Pues, obviamente, es más difícil entenderse con partidos de nueva formación. ¿Por qué? Porque son personas nuevas que van a infundir nuevas fuerzas morales y espirituales en nuestro país, porque a la final es lo que cambian las cosas, no es hacer cosas, sino que esas cosas se hagan con una intención distinta. Si usted va a hacer una descentralización porque quiere que haya un país justo, es distinto que si quiere hacer una descentralización para que se distribuya mejor el territorio y el poder, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? ¿Se le va a dar mucho énfasis a los jóvenes, doctor Solari? Bueno, el partido Progresemos es un partido de mucha juventud y que dentro de su plataforma no tiene solamente, pues como alguna gente, trata de maletear, ¿no? Es que así ya sabemos. Nosotros sabíamos, acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente del partido Progresemos, donde ya sabíamos, pues, que apenas se anunciara que ellos se plegaban al proyecto de Soto, entonces iban, pues, a comenzar a tirar barras. Eso es lo que queremos señalar, ¿no es cierto? Que en vez de que otros políticos digan bueno, felicitamos, qué bueno, gente interesada en la política. No, no, no. De frente, no, no, no. Eso es política de café, cuatro patas que se juntan. Ahí se da cuenta uno que hay políticos que pueden engañar mucho tiempo a mucha gente, pero que a la hora que tienen que enfrentar una nueva realidad, no tienen idea cómo hacerlo. O sea, no tienen idea ni le dicen a gente nueva, oigan, bienvenido, ¿no? No, no, no. De frente, a maletear el cuchillo. Ahí se da cuenta que estas personas, mejor dicho, no se dan cuenta, pero nosotros, sí, ustedes, los oyentes, que solito se pone la soda en el cuello queriendo mantener la política y el Congreso como si fuera una covacha, pues, ¿no? No, no, no. Eso de ninguna manera. Ahora, en estas conversaciones, y entiendo que, como usted lo explicaba, doctor Solari, se está conversando con representantes de diversas agrupaciones, ¿hay figuras conocidas? Bueno, obviamente, hay... ¿Quiénes son? Hay los asesores políticos y de comunicaciones, y está aparte el equipo técnico, que hay ahí varios, varios ministros y gente importante para nuestro país. ¿Y nos puede dar algún nombre, o lo tiene bajo siete llaves? No, no, bajo setenta y siete llaves. ¿ Setenta y siete llaves? Se asegura usted al máximo. Se asegura al máximo. Doctor Solari. No, lo que pasa es que ya en su momento se anunciará de que no... de que esto que acaba de decir... No, ahí son cinco amigos que se han juntado y están haciendo política de café. Bueno, bueno, pues, ya esas personas se comerán sus palabras. No en el sentido malo ni vengativo de la cuestión, sino en el buen sentido. O sea, no conoces algo, no hables de lo que no sabes, ¿no? Y peor hablan para insultar. Bueno, pues ya eso cambiará. Cambiaremos. Cambiaremos las cosas en el país, entre todos, ¿no? Usted ha transitado en política, transita por muchos años, sabe cómo es esto. Así que, no, desearle los mejores éxitos, ¿no? En esta tarea que se están emprendiendo conjuntamente con Hernando de Soto, ¿no? Y como usted señala, ya en su momento van a dar mayores detalles. Quiero aprovechar esta oportunidad, doctor Solari, para preguntarle sobre un tema que... sobre el cual en algún momento hemos conversado, la necesidad en el Perú de apuntar, apostar por las inversiones, ¿no? Y hace unos días se ha conocido que ya se están reanudando las operaciones en Tiamaría. ¿Qué opinión tiene sobre esto, usted, doctor Solari? Bueno, confío que las operaciones si se van a reanudar las operaciones hayan sido luego de los acuerdos sociales correspondientes con la población. Porque no se trata de regalar pues unos espejitos, ¿no? Que tú no estés contento con su collacito. No. La mejor forma de que la minería, la gran minería pueda avanzar es que haga participar en sus beneficios a las comunidades. No con... ¿sabe qué? Acá está el colegio, acá está esto, acá está el otro. No. Esas son las cuestiones fundamentales. Los beneficios. O sea, que compartan su riqueza con estas personas. Que para eso son personas que son del lugar. Ahí están sus hijos, sus familias. Y esta riqueza que está en el subsuelo que es jurídicamente del Estado pues debería llegarles no a través del cano pues porque los municipios hacen lo que le da la gana, ¿no es cierto? Con el cano. Sino que les llegue directamente en la forma que obviamente cada inversionista y la sociedad pagan. o en algún momento estos agricultores o profesionarios o propietarios de tierras en la zona terminarán haciendo valer sus títulos, su valor en algún otro contexto como las bolsas internacionales. Las bolsas de valores internacionales por ejemplo. Entonces, hay cosas que van a cambiar radicalmente en el país. No se trata de quitarle a unos para darle a otros sino que compartamos lo que es de todos como debe ser. Y una pregunta final porque me trasladan la inquietud desde la zona precisamente allá en Arequipa porque anuncian la llegada de algunos congresistas a la zona de Cocachacra de Valle del Tambo para oponerse al proyecto. Siempre el Congreso. ¿Por qué actúa así el Congreso cree usted? Bueno, porque están pensando en la reelección en ser senador están pensando en los votos, ¿no? O sea, mire cuando hay dos clases de personas en el mundo los que cuando hay diferencias construyen puentes eso es lo que yo acabo de decir, ¿no? Yo no he hablado contra la empresa me he hablado a favor de todos eso es un bien que es de todos de todos no dice que es del que le dan la concesión la concesión es para que en nombre del Estado ese concesionario en nombre de todos nosotros va a tomar el material y va a ser un uso del pactado pero ese pacto no puede ser que el Estado lo haga a espalda de todos entonces simplemente pacta bien para que todos se beneficien porque eso es de todos ¿no? Entonces eso significa utilizar las diferencias para construir puentes y abrazos fraternos hay otros ¿no es cierto? que las diferencias las utilizan para construir abismos ¿no? y es ahí donde están las grandes diferencias entre las personas y es ahí y es ahí donde yo quiero puntualizar fuertemente ¿no es cierto? que eso es lo que hay que cambiar ciertos congresistas van a ir a quedarse en abrir abismos en las diferencias y no encontrar soluciones bueno nuestro país va a seguir siendo un país de rencillas y de distancias de diferencias yo creo que es un tiempo distinto nuestro país no va a llegar al destino que tiene que es recuperar esta hegemonía que tenía en la época de nuestros ancestros esa hegemonía que tenía en nuestro país estamos en la puerta de comenzar a recuperarla estamos en la puerta de comenzar a recuperarla pero eso no va a suceder si es que nosotros seguimos en un en el paraíso de la rencilla la diferencia en Maleteo yo creo que este es un momento importante en el que todos tenemos que cargar el anda que se llama Perú y que esa anda debe hacerse y ese cargar debe hacerse fraternamente y no creando enemigos entre nosotros mismos doctor Solari yo le agradezco la amabilidad de compartir esta conversación yo lo yo lo felicito y le agradezco por su generosidad cuando nos visita para hablar en extenso de la cual de la cual doy fe en estos más de 20 años que nos conocemos y conozco a la RCR y yo le agradezco que usted sea un apasionado de la política y de la vida pública en el Perú porque eso es lo que necesita nuestros oyentes nuestros seguidores nuestros amigos los que quieren un Perú con gente que lealmente camine por todas partes por las zonas más distantes de la capital que camine con la frente en alta como dice el Vals con el orgullo de ser peruano y gracias por ser usted un obrero decidido en ese destino común muy generoso de su parte doctor gracias le agradezco la gentileza saludos muy amables muchas gracias 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 por ver el video.